Una vez más duré la ambición ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Yeah! ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Yeah! ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Yeah! ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Resisten to Babylon System! Que formes parte de su círculo, ellas quieren Pero atentos leones, mira, no comemos cuentos Gente bien despierta contra todos sus inventos A mí no pretende que yo caigo en sus inventos Pero no... Me levanto con la luz del sol Con energía del jugo de león Creyendo en ella, buscando la luz Para continuar Sabiduría, Rastafaray Sabiduría, Rastafaray ¡Nebus nada! ¡Nebus nada! ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Yeah! ¡Resisten! ¡Resisten my people! ¡Yeah! ¡Resisten! ¡Resisten my people! En busca de libertad Con mi voz salvo a luchar En busca de la verdad En busca de la verdad De los que quieren ocultarlas Esquivando oscuros cazadores de almas Calma Para cada día buscar siempre Energía positiva Energía positiva ¡Oye! Es tiempo de despertar la mente Es tiempo de ser más consciente Es tiempo de despertar la mente Es tiempo de ser más consciente Me levanto con la luz del sol Con energía del jugo de león Creyendo en ella, buscando la luz Para continuar Sabiduría, Rastafaray Sabiduría, Rastafaray Sabiduría, Rastafaray ¡Nebus nada! ¡Nebus nada! ¡Nebus nada! Y no hay más Original Ramón Pintense Resistencia en Babilonia Resistencia en Babilonia Resistencia en Babilonia Resistencia en Babilonia Vamos con mi trae en busca de redención Nuevamente morir la pinza en acciona A mi lobo si usted en brinda destrucción En busca de libertad con mi espíritu campeón Vamos con mi trae en busca de redención Nuevamente morir la pinza en acciona A mi lobo si usted en brinda destrucción En busca de libertad con mi espíritu campeón Resistencia en Babilonia 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 Hey mi gente, buenas noches en el ente de Urban D Pro en un en vivo más para toda la audiencia del Hip Hop Diferente estamos presentando esta noche a una gran agrupación, pudimos disfrutar del intro en uno de sus grandes audiovisuales son amigos de la casa, ellos también hacen buena música ecuatoriana no les estoy hablando de movimiento original ni de catalites, ni de special les estoy hablando de los nuestros, de los grandes gigantes para nosotros, orgullosos de su trabajo, ellos nos representan estamos hablando de la agrupación que hoy debuta en el ente, ellos son Gorila Bits, yo soy Aceideó el entrevistador hermanos, bienvenidos el día de hoy vamos a compartir con Henry Acosta aka Linkman también con Alejo Lazo y también con Roger Cusme que es uno de los que viene debutando en la nueva alineación oficial de Gorila Bits muchachos, ¿cómo se sienten? Hola Henry bienvenido al ente de Urban D Pro muchas gracias, ha sido un saludito para toda la gente de parte de Gorila Bits en la casa, ya lo saben estamos muy agradecidos de compartir con ustedes en esta noche compartir un poco de nuestras experiencias de lo que hacemos para todo el público y muy agradecidos de estar aquí Alejo, bienvenido la banda está trabajando ya en un nuevo disco lanzaron un nuevo audiovisual el alcalde que nos hace morir de iras, creo que le recetamos a la gente escuchar su música para que con eso nos llegue la paz y el equilibrio, bienvenido al ente de Urban D Pro claro que sí, ha sido un saludo para ti también para todos los oyentes y los espectadores aquí, nuestros agradecidos de siempre poder compartir estos espacios culturales y sí, pues como tú dijiste ahorita recién nosotros lanzamos un EP que es un adelanto del disco que se viene, que estamos aprovechando ya pues la la pandemia y toda esta situación para seguir produciendo y produciendo y bueno, esto ha servido para que nosotros adelantemos ese trabajo y pronto ya tengan el disco de Gorilla Beats en sus casas para no solo no morirse de iras con el alcalde sino con tanta cosa que está pasando exacto y en épocas en las que nos toca quedarnos metidos en casa que me parece las debemos aprovechar para reflexionar para rapear mejor componer mejor corregir los gallos creo que es buen momento también para compartir música ecuatoriana de calidad le quiero dar la bienvenida a Roger que la información que tengo es información oficial está debutando o sea es uno de los nuevos en Gorilla Beats dicen que todavía está con los plásticos la guitarra que todavía no la saco oficialmente para un concierto bienvenido Roger al Ente de Urban de Pro que más como les va muchachos un gusto estar aquí y pues si yo soy yo soy el nuevo soy el novato de la banda aquí me acabo me acabo de incorporar hace alrededor de un mes más o menos y todavía estoy esperando ahí el momento para pisar las tablas con Gorilla Beats ahí a ver cómo nos va ahí igual feliz porque estamos trabajando en el en el álbum como comentó Ney y porque ya salió el EP hace rato entonces ahí vamos a ver qué pasa excelente Henry hablemos acerca de 2013 es el año se juntan entre varios amigos normalmente suele suceder eso en el Ecuador entre varios amigos con distintos talentos diferentes posibilidades y conjugan una idea dicen queremos hacer una agrupación de reggae fusionado con más cosas por ahí con ska con un poco de rap que le meten muy bien nos encanta y también con el el funk que le mete la chispa cómo fue este inicio nos puedes dar un breve resumen para que la audiencia se entere ya bueno más o menos la agrupación inicia a mediados del 2013 nosotros todos los integrantes somos del norte de la ciudad somos amigos igual conocidos panas primos yo tenía un proyecto con con doctor con o anónimo como le conocen en el mundo del rap su nombre es cristian él él conmigo formó una agrupación de soul system queríamos hacer ritmos caribeños el reggae el dancehall con un poco de beats con un DJ atrás nuestro así inicialmente el proyecto comenzó con algo con algo de beats nada de instrumental todavía pero tú sabes las cosas van evolucionando poco a poco y le conocimos a Andrés Fraga la persona que está con nosotros en los teclados y es el productor del proyecto con la con la así mismo con la productora primates estudio que trabajamos hace algún tiempo hicimos amistad las cosas se fueron dando nuestro proyecto inicial era hacer solo soul system reggae hip hop pero gracias a que fuimos conociendo a los nuevos integrantes se vino uniendo al grupo nuevas personas gente con gustos de sky gente con gustos de funk gente con gustos de otros ritmos pues decidimos que el concepto del proyecto sea hacer la fusión de música ser fusión de ritmos más que nada afros contemporáneos y de esta forma Gorilla Beats nació o sea nació con una idea de hacer reggae hip hop pero fue ampliándose fue proyectándose hacia nuevos géneros y ahora en cambio ya somos una fusión un concepto de fusión hacemos música instrumental vino gente se armó algo instrumental algo bueno y bueno pues lo que hoy hoy puede la gente observar que Gorilla Beats hoy por hoy es una es su concepto máximo la fusión y y los ritmos afros eso básicamente está enfocado el proyecto claro es el concepto general estilo animal estoy bien con el nombre del EP es su primer hijo musical el EP se llama estilo animal se compone de cuatro canciones recientemente le subimos a las plataformas está en Apple Music está en Spotify está en Deezer la gente ya lo puede escuchar sin ningún inconveniente estilo animal es un EP que va enfocado hacia el estilo novedoso que ofrece la banda nosotros como agrupación queremos brindar un poco de experimentación en sonidos también entonces hacemos lo que es música con estilo agresivo y el animal obviamente es el gorila que nos representa a nosotros como agrupación entonces se compone de estilo con el estilo de las voces del estilo musical y animal en lo que es la situación del gorila y la fuerza ahora Alejo yo veo que mi concepto la percepción que tengo de la agrupación al hacer una familia de tantos músicos tiene que ver en sus audiovisuales ustedes venden estilo una pinta distinta un flow que desparrama contenidos que se generan retentiva que también hacen reflexionar pero al mismo tiempo uno puede ponerse si está en su grupo de amigos y pones a todo volumen en la reunión que bueno ahora hay muy pocas y la gente también lo disfruta puede como que saltar un rato entonces gozan de varias posibilidades en sus charlas técnicas cuando tienen los repasos me imagino que hoy por hoy los organizan de otra manera hablan acerca de ese concepto de esa esencia de esas raíces de la banda que se tienen que mantener y no pueden fraguar ningún cambio a pesar de la pandemia claro mira para mí o sea dentro del proyecto que ya llevo tantos años siempre hemos nos hemos preocupado por darle una imagen a la banda primero una imagen profesional porque nosotros este proyecto siempre lo tomamos en serio y aunque empezamos desde abajo y les seguimos dando hemos ido también creciendo conociendo público y el público conociendo nosotros hemos siempre siempre nos preocupamos ponte por la imagen exacto mi pana Linkman es diseñador entonces él siempre se encargó de darle una una línea gráfica a Gorilla Beats y que tenga coherencia entonces todo va por la misma línea igual nos preocupamos mucho porque el show que nosotros damos cuando podíamos presentarnos sea también toda una experiencia entonces claro dentro de una banda hay muchos matices que van más allá también de solo la música nosotros igual aprovecho para un poquito mandarles un saludo a Chilpe Studio nos hacen la merca saludo a nuestros hermanos entonces sí pues como tú dices este proyecto al final ha terminado abarcando no solo la música no solo las canciones sino también una performance un show que que prenda a la gente que le haga vivir toda una fiesta que dé un mensaje consciente y también que las redes sociales nosotros compartamos diseños diseños gráficos artes visuales y así también pueden comprarse un stickercito por ahí que les guste de Gorilla Beats los estuve chequeando los estuve chequeando y están bastante interesantes siempre felicitando el trabajo de la gente de Chilpe Studio y obviamente se logran llevar a cabo estas ideas porque los Gorilla Beats están llenos de puro talento yo creería que Gorilla Beats es una experiencia es un producto musical que que vende varias experiencias al público disfrutas de la música disfrutas de cada uno de los músicos porque tienen trayectoria lo que hacen en los audiovisuales la merch que por cierto me avisaron por ahí no sé si es verdad que está por llegarnos algo de Gorilla Beats al cuartel general del hip hop diferente es verdad era era estábamos por lanzar esa noticia pero ya te nos adelantaste siempre siempre me dicen que no no puedo guardar bien un secreto ahora les quiero les quiero proponer algo me parece que es una noche especial quiero enviarle un saludo a la gran Mili Azuero saxofonista de la banda manager en este momento está un poquito mal de salud pero le enviamos a ella un saludo a su representante para que se mejore también lo que les quería proponer es a ver dicen un saludo para Nicolás Cano dice vaya ahí Roger quiero hacer la presentación oficial de toda la alineación de Gorilla Beats y que le vayamos dando un aplauso a todos los integrantes con ustedes esos son Gorilla Beats un aplauso para Henry Acosta a.k.a. Link Man en la voz es que me equivoco en alguno me van anotando para las que les debo no me van anotando tenemos a Daniel Cueva MC Too Faced en la voz también excelente un aplauso un aplauso también para otro de los fundadores en el piano en el piano Andrés Fraga a.k.a. le deben decir ustedes el fragita o el fraga ya llegó el fraga el Andresín un aplauso en la percusión menor le tenemos a Alexandra Román un aplauso para ella también un saludo a la audiencia quiero pedir un aplauso de la audiencia también para el Alejo Lazo que nos está acompañando este día y está encargado de las líneas de bajo aplauso aplauso el novelero suele suceder que el que por ejemplo que el que toca el bajo puede llegar a ser el más alto de la banda ¿no? puede tener que ver por ahí así dicen así Kevin Narváez en la batería un aplauso para él un aplauso para Brickert mi pana Brickert obviamente uno de los compromisos que asume Urban de Pro porque está ya patada su entrevista su visita al cuartel general en este año esperemos que las cosas mejoren y ahí le vamos a poder hacer el bautizo a un gran guitarrista y estamos hablando de Roger Cusme un aplauso para él quiero también aplaudir la constancia la disciplina en el saxofón a Milagros Azuero también su representante un aplauso para ella y obviamente a la gente encargada de su booking que es Marcelo Granda le enviamos también un gran saludo y quiero también un aplauso por sus representantes del Hip Hop diferente a partir de ahora es Urban de Pro un aplauso para Gorilla Beats en el ente para ti también pues ha sido también nuevamente agradeciéndote no gracias a ustedes gracias por 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 estar compartiendo con nosotros esta gran interacción en preguntas rápidas la audiencia nos dice que cuenten alguna anécdota y que también enumeren un par de grandes presentaciones que tuvo la banda antes de la pandemia bueno a ver yo te digo las presentaciones y Link mantuviste la anécdota ya anda pensando a ver en lo personal bueno también y una cosa y el Roger va tomando nota de lo que le espera eso exacto ya me voy preparando psicológicamente dale Alejo dos buenas presentaciones y que las sentimos nosotros muy como una experiencia muy chévere fueron el una el ser festival y otra que tuvimos nosotros la oportunidad de tocar en en Río Bamba en la fiesta de la música ay 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 en estas en estas presentaciones o sea eran en formato festival entonces nos sentimos súper cómodos el mismo concepto de la banda que es versátil y que abarca algunos géneros como hacemos fusión entonces había público de todo claro y bueno a mí en lo personal me gusta el ska el el ska ponga el pogo y todo eso entonces en estas dos presentaciones acolestó full a gente y mientras nosotros tocábamos dale al pogo con full gente es algo que a mí al haber pasado de ser el público y de haber estado en el pogo ahora estar tocando y que se pongan mis canciones fue algo súper chévere igual antes de de subirnos al escenario nos reunimos todos dijimos muchachos ya estamos logrando lo que lo que siempre hemos perseguido que es que es eso que es y vaya que un festival multigénero es cosa seria para una agrupación no solo el transportarse lograr concentrar a tanta gente es algo difícil y sacarlo para adelante es aún más complicado así es ahí tenemos un par de videitos justamente del ser festival son súper chéveres invito también a la gente que que pueda checarlos están en youtube y y ahí ya me van a encachar de lo que estoy hablando Gina Belén dice eres grande Roger bastante fanaticada bastante fanaticada por ese lado ya ha sido todo el día de hoy tienes grande Roger en tiempos en donde las circunstancias la normalidad a todos nos ha cambiado ¿cuál es el objeto la causa por la que tú tomas la decisión de quiero ser un Gorilla Beats? claro verás este todo surge a raíz de que yo yo soy pana del Bricker el baterista ya entonces él me comenta si me dice que si quiero ir a tocar todo fue así full espontáneo también entonces yo yo dije de una escuché los temas y dije que bacán así me gustó la banda porque me puse me mandó ahí los links de los temas que están en youtube y ahí me puse a sacarles al oído los temas y para ir a ensayar a ver si les gustaba o sea yo iba ahí esperando a ver si es que les gusta y tripean como toco pues bacán una bestia porque la verdad a mí si me gustó con la banda y claro ya cuando fuimos cuando fuimos y ensayamos ya si les gustó y ya pues ahí me quedé y y fue una bestia si ahorita ya soy un gorila más y de aquí nadie me saca dice y de aquí nadie me saca siquiera podrá mucho talento mucho talento el de Roger sinceramente a la primera pegó si es verdad porque ustedes tienen una fama bien ganada de que no cualquiera es un gorila beat entonces tienen grandes músicos y artistas gente comprometida dentro de sus filas vamos a preguntas que la audiencia nosotros como como fans como oyentes de gorila beats quisiéramos saber si yo el día de mañana vi por ahí unos viviris vi merch y me animo por uno tengo ya el dinero ahorrado vamos a romper el cepo mañana ¿dónde podemos adquirirlos? ¿con quién nos comunicamos? ¿directo con Chilpe? ¿a sus redes sociales? claro pueden escribirnos al al facebook al instagram también se pueden comunicar con Chilpe studio y nosotros igual lo importante es que nos sigan en redes sociales porque ahí nosotros ponemos toda la información compartimos igual las imágenes de la mercadería y ahí con el contacto o bien nos escriben también por ese medio correcto ¿cuál es el de el de la energía suprema para un live para un en vivo para una tocada? o sea yo creo que cada uno tiene su su estilo animal cada uno tiene su su valor agregado ¿no? cada no sé a nosotros cuando nos reunimos y cada que componemos o cada que entrenamos para una presentación o para un performance nos damos cuenta de que cada uno tiene su estrella por dentro ¿no? y eso explotamos o sea lo importante es que nos sintamos cómodos y que cada uno destaque en lo que hace y en lo que puede y también que sea notorio en el público que ayuda a llegar el concepto general exactamente o sea nosotros queremos que la banda no sea un rostro o dos rostros sino que la banda sea un concepto general de todo sea diez rostros sea diez rostros porque es un concepto general o sea Gorilla Beat somos todos ahora ¿de qué habla su música? exactamente entonces nosotros no queremos que los frontman sean los 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 protagonistas que se lucen exactamente no queremos que sean los protagonistas de la situación sino que que todos como cada uno aporta lo suyo su talento su su destreza también apoya un grano de arena al proyecto entonces cada uno yo creo que debe debe brillar con luz propia en lo que es el proyecto eso es lo que que nosotros llevamos manejando desde siempre por lo general ¿de qué hablan en su música? ¿en sus canciones? ¿cuáles son los contextos? ya nosotros en nuestra música bueno como tú tal vez así lo has de haber escuchado lo que hacemos también y has de haber comprendido también nuestro mensaje nos dedicamos bastante al despertar de la conciencia o sea hablamos sobre sobre el día a día sobre los sueños sobre sobre cosas que brinden ninguna energía positiva hacia los demás ¿no? tú comprenderás que nosotros como personas tenemos bastantes bastantes yin-yanes bastantes vaivenes bastantes situaciones altibajos así es entonces nosotros reflejamos estos sentimientos en nuestro sentido musical y tratamos de enviar un mensaje positivo un mensaje de esperanza un mensaje de prosperidad también pero también de resistencia creería de resistencia exactamente porque al final cada uno de nosotros es un luchador en esta vida ¿no? cada uno de nosotros pelea por lo suyo pelea por su bandera y Gorilla Miss trata de resaltar de nuestra forma personal y propia el significado de luchar por esto ese es el concepto bastante muchísimas gracias hermano Roger ¿qué te gusta del rap ecuatoriano? ¿algún MC o una agrupación que tú digas ellos mismos son? ¿del rap ecuatoriano? no, no, no sí a mí personalmente me gusta full este marmota full también guandaco no sé yo entre mis favoritos están los dos ¿no? pero claro sí me gustó siempre como investigar y escuchar full rap porque a mí también desde Chamo me ha gustado full el rap y por ejemplo ahora me gusta full esto que está saliendo full que es como fusionar el rap con jazz así con bandas me encanta me encanta eso escuchar como esa mezcla que hay esas posibilidades que te brinda la música pero en cuestión de ecuatorianos creo que me quedo con los dos que te menciono Alejo si es que podemos mover toda la maquinaria del hip hop diferente ¿con qué banda Gorilla Beats? yo tengo por ahí dos nombres pero la producción me está sosteniendo del brazo pero un par de bandas de rap ecuatoriano con las que Gorilla Beats plum y salga un feat súper fuerte ¿han pensado en eso tal vez? sí o sea en realidad nosotros siempre hemos sido de la idea de que esto de armar comunidad y de apoyarnos entre artistas es algo súper importante o sea y ya te digo desde las colaboraciones que tenemos nosotros con Chilpe con muchas otras personas que nos ayudan porque nosotros a la final nos hemos autogestionado bastante y para esto sí hemos pensado muchísimo en realizar un feat para lanzarte aquí la primicia pero bueno también ahí ahí vamos conociéndonos con las personas viendo también quién 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 se quién se nos cruza en el camino pero lo que pasa es que tenemos una idea a ver quisiéramos con ustedes asumir un compromiso ya que está planificada su visita al cuartel general nosotros también tenemos pensado más adelante si es que sigue el confinamiento hacer unos lives en los que podamos compartir con con dos o tres agrupaciones de estilos distintos por ejemplo qué sé yo Gorilla Beats con A2H y R de Nexo se me ocurre y hacemos una interacción entre todos alguien pone un beat y entre todos unos ponen la línea melódica alguien hace por ahí también un beatbox otro rapea ya la hacemos nosotros entonces entonces están totalmente comprometidos los podemos tomar en lista estamos check no hay ningún problema nosotros siempre improvisamos siempre estamos siempre estamos ahí nos gusta la música improvisada bastantísimo si se puede generar alguna situación con los compañeros del género o los compañeros colegas de música en sí nosotros estamos totalmente dispuestos no hay ningún problema excelente y no te digo nombres para no ponerles en compromiso no más claro más bien soltemos esos bombazos con el pasar de las semanas tenemos algunas sorpresas para de Urban de Pro con Gorilla Beats y las vamos a trabajar quería Gabriela Aguirre dice Gorilla Beats la está rompiendo su nuevo videoclip del putas postdata saludos al Ney hashtag Gorilla Beats lover a todo esto ¿quién es el Ney? yo sé aka el Ney hermano para ir cerrando porque tengo que ahorita salir volando tenemos ya el toque de queda vamos haciendo unas preguntas rápidas en torno a el que el que quiera responder simplemente o alza la mano o o hace la respuesta eh fuera yunda fuera fuera yunda ¿sí o no? sí comprometedor sí de leer yo creo que es la misma oportunidad posiblemente eh nos sorprenda perfecto eh tengo tengo este nombre que me llama mucho la atención good fly ¿quién no ha tenido un good fly? ¿quién de ustedes ha tenido el el bad fly entonces? de todos a todos nos ha pasado sí de los dos nos ha pasado en qué momento de su carrera o a qué edad ustedes pudieron ya sentirse seguros y decir mamá lo estoy logrando todavía falta falta todavía sí sí creo que hay mucho por recorrer todavía y y no hay que conformarse tampoco exacto justo te iba a decir eso no hay que conformarse otra de las preguntas ¿en qué puede ayudar Urban de Pro para que su proyecto que obviamente es autogestionado también podamos involucrar uno de nuestros esfuerzos ¿de qué manera aparte de la difusión qué creen que podamos hacer y se les viene en este momento a la cabeza a mí se me viene así de una la cabeza justo lo que estás hablando la colaboración tú o sea ustedes son una plataforma que abarca también mucho público y muchos artistas también entonces si ustedes pueden cumplir con esa misión de unirnos a los artistas y porque juntos vamos a llegar siempre a más personas pues nosotros completamente abiertos también y agradeciéndoles también por todo lo que hacen por la cultura aquí encantados encantados muchachos con mucho gusto se lo merecen en su música en su música necesitan que predomine el reggae los otros ritmos como el ska y el funk o la base tiene que ser el reggae o sea ¿es basado en reggae en hip hop o en las otras fusiones? yo creo que Gorilla Beats el concepto fundamental y principal es la fusión de géneros urbanos o sea yo creo que Gorilla Beats está en esa dirección en porcentajes iguales nosotros hay canciones que es 100% rap hay canciones que es 100% reggae fusionados funk rap ska a veces metemos algo de salsa yo creo que los conceptos de música urbana en sí contemporánea también y afro enfrascan mucho lo que es la banda ¿no? entonces no le daría un sentido general sobre una sobre un género exactamente yo creo que Gorilla Beats es un concepto general perfecto nos pregunta la hinchada también si es que tienen novia por ejemplo es una de las preguntas yo en democracia tengo que hacerla ¿tienen novia? no yo tengo esposa cada uno de nosotros tiene tiene su musa tiene su inspiración su chica a la que le dedica sus noches entonces tú sabes como músico siempre la situación sentimental y el amor está latente en la vida de cada uno entonces y es primordial obviamente no nos metemos mucho en la vida privada de cada uno pero somos muy adictos en la situación pero cada uno de nosotros tiene por quien suspirar en realidad con cada uno de ustedes empezando por Roger ¿con qué artista mundial que ya no esté vivo hubiesen querido hacer un feed? Roger chuta a ver que ya no esté vivo o sea este es como un sueño que yo siempre he tenido y es como o sea la razón por la que yo me empecé a dedicar a la música es el guitarrista de esta banda que se llama Pantera que se llama Dime Buck Terrell que falleció ya como hace ya hace full años con él me gustaría tocar sería un sueño así hijo de puta bien bien Alejo yo a primero el Henry no a primero yo yo en realidad yo creo que no es el sueño solo de mi parte yo creo que el sueño de mucha gente sería ser un feed o tener la oportunidad de compartir un escenario con Bob Marley para mí siendo seguidor de Bob Marley de la dinastía Marley del reggae yo creo que es el sueño de muchos músicos el poder compartir un escenario y el poder compartir una experiencia tan grande musicalmente con el rey del reggae entonces de mi parte voy por ese lado por Bob Marley claro si es que todos estuviésemos dentro de un colegio afuera el nombre de la escuela sería Bob Marley así que tremendo tremendo Alejo Alejo solo nos falta Alejo ya yo me votaría un concierto así súper punk con los Ramones bien ahí deberían hacer una reversión también de lo que ellos hicieron de Wonderful World que me encanta de Ramones pero la versión Gorilla sería increíble sería increíble que para este año que tenemos preparado ya disco su hijo musical podría salir este año tenemos más audiovisuales si bueno para este año nosotros estamos queremos proponernos en sacar en lanzar el disco más o menos a mediados del mes de diciembre vamos a lanzar nuestro disco con 11 temas oficiales ya estamos en el proceso de producción igual vamos a lanzar dos videoclips más a lo largo del año y tenemos un par de colaboraciones que también queremos compartir al público eso se está cocinando pero yo creo que ya muy pronto van a ver un poquito más de nosotros y como como Urban de Pro es el vocero oficial no se preocupe la gente que somos el canal de difusión oficial para todas las novedades de nuestros hermanos de Gorilla Beats orgullosos de su trabajo es la hora me dicen por ahí si les gusta el reggaetón tal vez cuando se están tomando las cervezas música tropical prefieren salsa brava o directo al reggaetón nos fuimos hay que hacer una todo la cosa hay que saberla ir llevando hay cosas por ahí con que se yo pero no todo lineal nos gusta y en La Habana también por eso fusionamos los géneros porque nos gusta hacer todo un viaje que lleven muchas cosas eso quiere decir que si bailan de todo un poco nos gusta la música de todo un poco está muy bien siempre nos gusta probar de todo un poco si es verdad perfecto cerremos con esta interacción que es una palabra que describa a cada integrante por ejemplo a Henry ¿cómo lo describen ustedes? con una sola palabra así se me sale empezaron empezó puede ser yo diría Henry la perseverancia bien Daniel Cueva y aguantar aguantar el aguante el Danny Cueva a ver yo creo que Daniel es fuerza yo yo creo que la palabra que le que le representa él es fuerza Roger ¿cuál es el más buena gente de la banda? chuta después se enojan los demás no el de todos dicen todos bien una cualidad en específico de Alexandra la lexinha tiene un super oído tiene muy buen oído la habilidad tiene una habilidad musical muy potente Roger en una palabra definele a Alejo seriedad bien en una palabra muchachos definanle a Milagros a Mili a Suero compromiso ¿no? el el orden el orden ahí el orden y Lavane Lavane es diversión yo le yo le yo le considero una persona muy divertida muy extrovertida súper 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 chévere entonces para mí diversión es la palabra que le identificaban excelente ha sido una noche creo que nos faltó tiempo pediría que exista un volumen 2 creo que vamos a poder contar con eso vamos vamos a hacer un acercamiento con Milagros para poder tener un segundo encuentro la gente dice si nos pueden regalar aunque sea un minuto de una de sus líneas preferidas de las canciones más pegajosas de Gorilla Beats para que la gente no se quede con ganas ¿será que se puede? claro Alejandro entonces vamos a cantar y a tocar un pedacito de una canción que nos gusta mucho para todos correcto antes del toque de queda y que hace ahí de o el entrevistador caiga preso un pedazo de una canción de Gorilla Beats si justamente se fue a ver en la guitarra entonces bueno nosotros nos encanta hacer música con la guitarra siempre no mejor si esa es la clásica esa es lo principal entonces ya llega la gente necesita una invitación de parte de ustedes para que vayan a la plataforma de YouTube y vean su último lanzamiento que sería ¿cuál? tengo entendido que es Cosmic Jungle ¿no? si por favor gente visítenos en todas las plataformas digitales Gorilla Beats ya está presente igual en Instagram en Facebook en YouTube estamos como Gorilla Beats oficial en YouTube y en Facebook y en Instagram como oficial Gorilla Beats no se olviden siempre tenemos sorpresas para ustedes y ya estamos con nuestro nuevo EP en todas las plataformas digitales ahí para ustedes dedicado con todo corazón pilas para que tripeen yeah estamos listos ahí para regalarles un par de minutos a la audiencia así es bueno vamos a darles un extracto de una canción que nos gusta mucho se llama La Voz de Ya con todo cariño para todos ustedes ya para acabar con Babilón para acabar con Babilón para acabar con Babilón para acabar con Babilón original Gorilla Beats give me the fire music next man yeah buena buena qué mejor que dejarle a su audiencia toda la hinchada a nivel nacional dejarle con esa expectativa de lo que van a brindar este segundo semestre del año en meses donde la normalidad cambió el mundo está difícil cuesta levantarse pero es por artistas como ustedes que no le pierden la fe a la vida no le tienen miedo al éxito se levantan cada día a perseverar en su música así que les agradecemos por esta gran entrevista en el Ente de Urban de Pro intentamos sacar su lado humano también manejar bien el humor y también que la gente sepa dónde acompañarlos y dónde ver todas sus novedades en este caso quiero que la gente esté atenta a sus redes sociales los encontramos en todas las plataformas como arroba Gorilla Beats quiero que se despidan de su hinchada me tienen que venir a recoger en el helicóptero para que cumplamos con el toque de queda saluden cada uno empezando por Roger a su hinchada a esa audiencia que los quiere y que quiere consumir todo lo que produce Gorilla Beats orgullo ecuatoriano un saludo un saludo a toda la gente que se conectó a los panas que estuvieron ahí yendo y a Gina Belén ella es mi musa te quiero y tengo un montón un saludo de ahí Nico Carlita un abrazo y Pilas escuchen los temas que va a estar Candela vaya lejos bueno por mi parte un saludo igual a toda la gente que nos hace el aguante también hay mucha gente que nos ha nos ha dado motivación y la fuerza para seguir nosotros con este proyecto adelante siempre que nos dan un mensaje de que de que nuestro tema nuevo está bueno y cosas así entonces un saludo y un agradecimiento también a ti Ácido y a los demás integrantes de Gorilla Beats también a mi familia y le devuelvo el saludito a Gaby un beso y te toca Henry bueno igual quiero agradecerte Ácido por la invitación por compartir un poco con nosotros y también por difundir nuestra música y por hablar de un poco de nuestras experiencias también quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a mi familia a mis amigos a la gente que siempre ha estado con nosotros apoyándonos a las musas de cada uno a la mía también y quiero agradecer también por por el acolite y por el aguante y por y por estar siempre presentes y dándonos un poco de fuerza y de aire para que nosotros podamos continuar con el proyecto muchas gracias y hasta la próxima ¿no? Muchísimas gracias hermanos un saludo de parte de la productora general Carolina Rosero a Alexandra Román quiere enviarle un saludo especial yo también le envío un saludo a mi musa María José y saludamos a toda la hinchada del Hip Hop diferente en esta noche hemos podido compartir un en vivo con la gran agrupación de Reggae Fusion ecuatoriano Gorilla Beats estén atentos a sus redes sociales que se vienen grandes proyectos los felicito muchachos les enviamos la mejor energía a un proyecto que ha sobrevivido a la pandemia es un proyecto que se respeta en el ente de Urban Depro yo soy ACIDO el entrevistador y esta noche compartimos con los grandes con Gorilla Beats en el ente de Urban Depro de Urban Depro Gracias.